Max Farmer es un juego cooperativo de Cairo en el que los jugadores tendrán un objetivo común y deberán trabajar juntos para conseguirlo. En el tablero tenemos un campo dibujado con cuatro huertos separados. En cada huerto colocaremos las fichas boca abajo separándolas por tipos, en un huerto irán las lechugas, en otro los tomates, en otro las zanahorias y en el último las cebollas. Max Farmer irá colocado sobre la granja y el cuervo en la nube con el número uno. Cada jugador en su turno colocará a Max sobre la hortaliza que quiere hacer crecer y lanza el dado. En este juego ganan todos los jugadores si son capaces de coordinarse bien, si no perderán todos también. Si sale el sol se gira la ficha de la hortaliza, hemos conseguido que crezca. Si sale el cuervo avanzará a la siguiente nube. Y si sale un gusano una plaga infectará todo el huerto y las hortalizas que tenga se convertirán otra vez en tierra, quedando de nuevo boca abajo. Los jugadores habrán ganado si consiguen hacer crecer todas las hortalizas antes de que el cuervo llegue al huerto y se las coma. Si el cuervo llega antes, será él el ganador.